Nosotros estamos garantizando como ante todo este periodo especial de la pandemia el servicio, tal vez con menos oferta de la que quisiéramos, pero sí con todo lo que podemos realmente hacer y con la mayor progresividad posible en este contexto. Hoy estamos prestando una frecuencia de días domingos y feriados, es un colectivo cada media hora, con un refuerzo de domingos y feriados. En realidad los colectivos arrancan 7.55 y ahora arrancamos 5.30 de la mañana. Y con ya prácticamente la totalidad de la flota, con las cabinas aisladas, con la estructura rígida que hemos podido hacer, eso facilita mucho el flujo de pasajeros dentro del micro y la gestión del chofer, del pasaje. Con las recomendaciones del caso, por favor, esto es muy importante, se sube al colectivo con tapabocas, si no tienen tapabocas no se suben al colectivo, está prohibido, no se puede hacer. Evitemos el compromiso al chofer, al inspector que pueda estar en su momento controlando esto o a los mismos pasajeros que se sienten agredidos por una persona que no tomó conciencia a esta altura de que para estar en un espacio reducido hay que hacerlo con tapabocas. Esto es cuidar a los demás, no es cuidarse a uno mismo. Si alguien no se quiere cuidar, no se cuide, pero en el transporte público debe hacerlo por los demás. Si uno sube a un micro y ve que no hay asientos y el chofer no pudo controlar eso, se baja en la parada siguiente o no se sube directamente, porque nadie lo va a hacer por uno mismo. Es decir, si yo me voy a subir al colectivo y no hay asientos disponibles no voy a esperar que alguien se baje para que yo pueda subir. Entonces lo que hay que hacer es no subirse. Yo entiendo todas las dificultades que esto genera, pero todas estas dificultades nos atraviesan a todos. Y nosotros, por supuesto, el transporte público está diseñado para que viajen 32 personas sentadas y 44 paradas. Así está pensado el colectivo. Por eso hay tanto lugar de donde agarrarse. Pero en este contexto no podemos asinarnos, entonces necesitamos la colaboración. En el mundo no hay ninguna empresa que tenga, ni ningún gobierno de ciudad que tenga un inspector arriba del colectivo todo el día para controlar que estas cosas pasen. Esto es colectivo. Esto es la colaboración y la toma de conciencia pública. Entonces, tapaboca, si tenés síntomas no tomes colectivo y viajar sentado son los tres únicos requisitos que hay. Dos, fíjate cómo nos invirtió la agenda. Cualquier empresa, nosotros arrancamos con una misión que era aumentar la cantidad de usuarios con la estructura ya montada que tenemos en la empresa, generando o contribuyendo a que UIS sea una empresa previsible en horarios, en trato de los pasajeros, en cantidad de frecuencias, en recorridos, en información disponible para los usuarios. Es decir, trabajar en eso. Había mucho para hacer en ese campo. Y hoy estamos diciendo a la gente, mire, quédese en su casa, no use el colectivo en lo posible, tiene que trabajar, lo que decías vos, bicicleta, auto propio, caminar. Y aquel que no lo puede evitar se sube al colectivo. ¿Por qué? Y porque necesitamos... Nosotros no tomamos la medida que se tomó en cava, que es únicamente viajan personas que son esenciales. Sino que obtuvimos lo más regular posible en el servicio, pero con estas salvedades, con este pedido a la gente de que únicamente lo use si no puede evitarlo. Gracias. 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 Gracias.